Hoy estamos sanos y vamos a poder disfrutar de este bonito torneo. Además, agradecer a todos y cada uno de ustedes, representantes, público en general, que nos acompañen en este evento. La verdad es que queríamos hacerlo de una forma más bonita, con mucha más compas. Sin embargo, las circunstancias en las que estamos no nos lo permiten. Tenemos que ser conscientes de que esta situación de la pandemia, el virus, aunque muchos ya lo vacunamos, esto sigue siendo un problema y yo creo que cada vez más grande. Invitarles a todos a que se vacunen quienes no lo han hecho. Decirles que el día lunes vamos a tener una nueva jornada de vacunación para primera dosis en nuestro parque central. ¿Verdad? Primera dosis no necesitan cita, no necesitan nada, simplemente llegar a vacunarse. Quienes aún no lo han hecho, por las razones que sean, invitarles a que vayan. La vacuna no le va a hacer ningún mal a nadie, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que están acá ya se vacunaron y es mentira de que ahí va un chiste o de tantas cosas que se dicen. ¿Verdad? Simplemente es para ayudarnos a salvaguardar la vida de todos y cada uno de nosotros y los que nos rodean día con día. Bien, ahora pues se está botando inicio con este torneo. Un torneo, un torneo que bueno, como todos yo creo que han habido cambios, han habido problemas y eso pues es inevitable. Creo que todos los representantes están conscientes de cada una de las situaciones que se han cambiado y ha sido pues con el compromiso, respetando la voluntad y la participación y la opinión de todos y cada uno de ustedes, representantes de los equipos pues quienes representan a su comunidad. Este torneo pues ha presentado alguna variante, pero ha sido porque todos ustedes así lo han decidido y por el bien y la mejora pues del desarrollo de este bonito torneo. Ahora pues nosotros comprometidos en dar lo mejor de nosotros, en tratar de que la situación pues mejore, que el torneo sea cada vez más bonito, pues ahora, bueno, aquí estamos con estos uniformes entre los cuales ustedes han puesto el diseño que han querido, algunos pues tienen un diseño muy peculiar, otros un poco más común, pues sin embargo pues ustedes así lo han decidido. Ustedes pues han decidido prácticamente todo en este torneo, por lo que esperamos que sea del mayor agrado, como decía don Oscar, esperamos pues que este torneo nos sirva para fortalecer los datos de hermandad, de amistad que tenemos entre todas las comunidades y pues desearles suerte a todos, que gane el mejor, ¿verdad? Sabemos que no vamos a poder ganar todos porque el fútbol es así, ¿verdad? A veces todos queremos ganar, bueno, todos queremos ganar, desde el momento en que nos inscribimos es porque todos queremos ganar, pero solo uno va a ser el ganador, ¿verdad? Así como en la Champions, pero sabemos que el Madrid siempre gana. Pero no, esperamos que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes, decirles también que con este inicio del torneo nosotros cumplimos una de las promesas que hicimos, que fue con quitar los nombres de los alcaldes y todo ese gran testamento que llevaban los uniformes deportivos, fue algo que nosotros prometimos y ahora pues lo estamos haciendo efectivo con ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden ver pues sus uniformes, ahí nos dicen alcaldía municipal de Apastepec, que no llevan mi nombre, apoyando el deporte y todo ese gran testamento que antes siempre llevaban los uniformes y lo cual pues era incómodo para todos. Yo creo que todos compartimos la misma opinión, ¿verdad? Lo hablamos con los representantes y creo que todos lo vieron a bien. Lleva el logo institucional de la municipalidad pues porque la misma corte de cuentas nos exige, ¿verdad? Si estamos invirtiendo los puntos públicos, debe de haber algo que lo represente. Pero no es necesario poner tanta cosa y es algo que estamos cumpliendo ahora con ustedes. Bueno, vamos con la entrega de los uniformes y los valores. Yo creo que hemos sido muy transparentes en todo el proceso. Yo creo que todos los representantes están conscientes que hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por supuesto, errores vamos a cometer, problemas siempre van a haber. ¿Verdad? Es una situación que lamentablemente no se puede evitar. Por más bien que tratemos de hacer las cosas, siempre va a haber algo que va a salir de nuestras manos. Es el primer torneo que estamos organizando. Primero Dios, el próximo torneo ya no va a tener pandemia. Eso mucho va a depender de todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que los que no estén vacunados vayan a vacunarse, que tomemos las medidas de bioseguridad y que sigamos cuidándonos y cuidando a los nuestros. Ojalá en el próximo torneo cometamos menos errores y todavía sea un poco más bonito. Así que pues bueno, vamos a invitar a pasar a cada uno de los representantes en el orden. Don Ciro lo va a ir llamando. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos en este momento al representante de Santa Paula. Llamamos al representante del equipo San Nicolás. Llamamos al representante del equipo Panameño. Llamamos al representante del equipo Panameño Centro. 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 Llamamos al representante del equipo Zapote 2. Llamamos al representante del equipo Zapote 2. Llamamos al representante del equipo Zapote 1. Llamamos al representante del equipo Zapote. Llamamos al representante del equipo aspirante. Llamamos al representante del equipo atlético, Stan Lázaro. Llamamos en este momento al representante del sacachispas. Llamamos en este momento al representante de La Carbonera. Nuevamente le hacemos la invitación al representante a no alejarse, por favor, que todavía estamos en el acto y necesitamos posterior a la entrega la juramentación. Por favor mantenernos en este evento deportivo. Llamamos al representante de La Esquina, San Nicolás. Llamamos al representante de La Carbonera. La Carbonera. Ya estuvo. Entonces llamamos al representante de All Star. Llamamos al representante del país. Llamamos al representante de San José Obrero. 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 ¿Juráis bajo palabra de honor cumplir y hacer cumplir las diferentes reglas y bases de esta competencia que rige este torneo navideño rural? ¿Que se oiga? Sí, juramos. Si así lo hicieras que la patria y la directiva de este torneo los premien, sino que ellos mismos los demanden. Quedan debidamente juramentados. Gracias. Bueno, para finalizar este acto protocolario...